Hay que volver a aprender la economía, Marcelo. La economía está apagada. Han hecho un desastre con la economía argentina. El día que decidieron parar el consumo para que de ese modo la demanda bajara y los precios bajaran también, hicieron el mayor daño que le podían hacer a la economía argentina, porque la economía argentina es una economía que consume el 70% de lo que se produce. Cuando usted afecta el consumo, como ha afectado Macri, que llevamos prácticamente 4 años consecutivos de caída del consumo, cuando uno afecta el consumo, el efecto inmediato es que la producción se cae. Y cuando se cae la producción, aparece el desempleo. Y cuando el desempleo se expande, lo que aparece y se complica mucho es la pobreza. Y así como Macri generó 4 millones y medio de pobres en la Argentina, que es una cifra alucinante en 4 años. Y por lo tanto, para que esto se revierta, lo que nosotros tenemos que volver a generar el consumo. Que esto es lo que Macri no entiende que hay que hacer. Han pasado 4 años, han fracasado, han multiplicado por 2 la inflación y quieren seguir haciendo lo mismo. Digamos que es bastante honesto cuando dice voy a hacer lo mismo pero más rápido. Pero la verdad el daño que causa haciendo lo mismo es enorme. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos es volver a promover el consumo. Que una vez se presentaron como el cambio y nos arruinaron la vida a todos los argentinos. No pararon de deteriorar su salario, no pararon de ajustar las tarifas, dejaron sin empleo en la actividad industrial a miles de personas, generaron la pobreza de 4 millones y medio de personas. La verdad han generado un sistema económico lamentable y muy dañino para los argentinos. Le puso a la Argentina un problema que la Argentina no tenía, que era el problema de la deuda. Y por ese problema de la deuda, la Argentina va a estar condicionada muchos años. Con este dólar planchado, lo único que hace es desalentar a los productores que exportan. Pero claro, al gobierno no le preocupa esto, lo único que le preocupa es la faceta electoral, que es seguir manteniendo el dólar quieto, generando la falsa ilusión en la gente de que la economía está bien porque el dólar no se mueve. El gobierno ha intentado hacer una picardía con la contratación de Smartmatic. Smartmatic es una contratación absolutamente espúria, es una contratación directa sin licitación, es una contratación hecha al servicio de Smartmatic. Y yo la verdad no estaría generando ninguna duda si no fuera que Smartmatic en todas las elecciones donde participó generó conflictos a la hora del recuento. ¿Se van a hacer un escrutinio paralelo? Sí, claro, sí, claro. Porque no tenemos ninguna posibilidad de confiar. Ninguna posibilidad de confiar. Ojalá que estemos equivocados y que todo se desarrolle normalmente.